Música Bueno mi gente, aquí vamos a Comprar una poca de carnada Para ver si agarramos unas cuantas Y pues también Para hacer un videito De las áreas de pesca Para empezar lo del torneo Para el viernes El viernes empieza el torneo Pues aquí en el estado de la Florida Están haciendo un torneo para llevarse Todo lo que es plaga De pescado de plaga Y vamos a empezar ahí A ver como nos va Ahorita voy a ver si encuentro canada Para divertirnos un rato Y más abatito Les vamos dando la información Exacto, ok Dejen mirar ahí A traer Dejen mirar ahí ¡Suscríbete al canal! 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 los camarones? los camarones? vamos a pescar con balas mira ahí anda en cruz cruz allá va el montón es un sábado un sábado es un sábado yo pensé que iba a estar una manadota pero ahí están abajo del puente de las rojitas andaban bastantes andaban bastantes ahora es una dos vamos a llevarlo si mira con el sábado no lo maltrates no importa están protegidos parece si no se lleva ese no déjame traerla déjame traerla no no hasta allá necesito tirarles bien allá al centro porque aquí si están todavía retirados de aquí si mira está perdido si no 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 es que lo malo es que no la puedes dejar caer mucho si hay una roja que anda comiendo donde esta la pequeñita si Si No Traje una brillo Si Si La basura No te deja No deja ver No deja ver Exactamente Deja tirarle otra por ahí donde le tiraron no, está muy fechado está hecho ya están pegados esta no otra tira ¿eh? no te las tiras carnal aquí ¿como? ¿queño queño? las tiras ya le pide así para allá y ahí se ve que está movimiento allá de ese lado adentro verdad de aquel lado del lado de adentro de ese a lo mejor hasta lisa debe haber ahorita ahí yo creo ya salió para la rica vamos tiramos los camarones aquí bueno gente pues venimos acá para los Evergades pero hay mucho pescado pero no quieren pero bueno por ahí les dejamos este video para que nos vayan a escuchar ahí y pues ya les le pusimos ahí lo de la información de lo de la pesca del viernes del torneo y así es que ya saben el que vaya a querer pescadito pues ahí está el número de teléfono que se los vamos a poner que se los vamos a poner para que lo puedan chequear nos pueden hablar si quieren tilapia si ya este en la tarde yo llego a ver el las llamadas mensajes porque en el día pues andamos en el jale así es que ahí les vamos a dejar este video y no se olviden de compartir y acá está el aire ahí estamos saluditos para todos ustedes ok bye y comiendo coquitas 4 4 5 5 6 5 Gracias por ver el video.